Una semana donde no hubo competición, donde le dimos más en prioridad a lo físico, a la intensidad y bueno, esta semana como el técnico quería, estamos bajando un poco más las cargas, ya pensando más en hacer práctica de fútbol, en lo táctico para llegar de la mejor manera al partido de domingo. Piden que teníamos que tener más intensidad para lograr lo que él quería, para el fin de su día de juego y bueno, obviamente desde que llegó estamos trabajando en eso, el equipo se está sintiendo cada vez mejor desde ese punto de vista y bueno, ahora falta obviamente tratar de salir de este pozo quizás de confianza que estamos, que nosotros mismos lo sentimos, somos conscientes que tenemos grandes jugadores, tenemos un plantel como para estar un poco mejor de lo que estamos, entonces bueno, ahora lo que hay que trabajar creo yo que es la confianza. Con el partido de Tigre tratamos, para seguir creciendo, de quedarnos con las cosas buenas, de haber remontado un 0-3 de visitante, pudiéndolo ganar por algunos momentos después del empate, pero somos conscientes y tenemos los pies sobre la tierra de que no estamos en un buen momento, de que hace ya bastantes partidos con Racing que no ganamos, necesitamos una victoria y bueno, en lo que estamos trabajando es en lo táctico para tratar de no seguir teniendo los errores defensivos, porque obviamente los que nos hacemos cargo somos los de atrás, yo siempre digo que, y también dicen acá los chicos que con 3 goles de visitante tenés que ganar un partido, tenés que alcanzar y obviamente pagamos caro y íbamos perdiendo ya terceros antes de los 35 minutos, entonces creo que la idea es agarrarnos de lo bueno y obviamente los errores esos defensivos tratar de corregirlos para que no volvamos a estar en esa situación. Esta semana aprovechamos, como dije antes, la semana pasada estuvimos libres de competición de hacer hincapié en lo físico y esta semana ya más en lo táctico, en lo técnico, pensando en cómo vas a jugar y sí, sí, obviamente sabemos que si bien es un equipo que ahora no viene con una buena racha o no está como había arrancado el torneo, es un equipo complicado, que tiene idea de juego bien clara, saben a lo que juegan, tienen jugadores muy rápidos arriba, que si los dejás atacar son muy rápidos contra el golpe, entonces bueno, nos estamos preparando para estar bien intensos, que esto lo estamos logrando, tener un poco más de confianza a la hora de tener la pelota, así generamos más ataque y bueno, obviamente ya después el técnico nos irá dando su idea, más llegando al partido de cómo quiere que los jueguen. Sé que quizás estos dos goles por ahí en lo personal en tan poco tiempo me pueden venir bien, pero no, yo siempre priorizo primero los grupales, yo vine acá porque tengo buena relación con muchos de los chicos y la verdad que lo que priorizo mucho es el grupo, como siempre digo, uno puede resaltar personalmente siempre y cuando el grupo esté bien o el equipo, el equipo ande bien, si bien obviamente ayudó el otro día el gol que hice, por ejemplo, para empatar el partido, uno se pone contento que está sumando dentro de la cancha, pero pero así todo, tengo los pisos de la tierra, no me conformo, así que lo primordial acá es que el equipo mejore, que se hagamos de esta situación y bueno, obviamente si se puede resaltar personalmente con el equipo estando bien es mucho mejor, así que que bueno, como te digo, en lo personal puede venir bien, pero nunca relajado y pensando en que el equipo tiene que mejorar. Yo creo que, bueno, quizás por lo que se ve es un momento en que los chicos estamos así con altibajos hace ya más de un torneo, quizás ya a mí me tocó llegar en el torneo, los que vinimos afuera lamentablemente no pudimos hacer algo significativo para que esto mejore, porque el equipo es igual, no puede salir de ese pozo, entonces yo creo que es la confianza, pasa por un tema de confianza, uno en el fútbol cuando entra en un pozo siempre es más fácil caerse que levantarse, entonces yo creo que estamos en un momento de proceso que ya al fondo lo tocamos, hace dos o tres fechas con Lanús, por ejemplo, y creo que ahí tenemos que mirar para arriba, creo que pasa por un tema de confianza, porque físicamente estamos entrando muy bien, estamos todos a predisposición, los más grandes, los más chicos, estamos juntos y yo creo que ahora pasa por un tema de empezar a darnos cuenta que podemos despegar, tenemos con que, como vos lo dijiste, hay jugadores de grandes jerarquías, jugadores con experiencia, los chicos la verdad que andan muy bien, entonces, lo único que nos falta es dar ese empujoncito de confianza entre nosotros, darnos cuenta que este domingo es una oportunidad para empezar a levantar, con tu actitud, obviamente que sí, con Tigres fue un partido de pie de tiempo en actitud y en el segundo otro, quizás hasta Tigres hicimos más pases, o más pases correctos de pie de tiempo, pero la actitud del segundo fue otra que nos dio para empatar el partido, y obviamente lo que dije antes, tenemos que copiar las cosas buenas, vino bien porque fue lo último que quedó, es uno tipo con Tigres, es algo positivo, hicimos una remontada de 1-0-3 que es importantísimo, entonces, obviamente, que es la actitud que vamos a tratar de repetir, yo creo que eso en cualquier equipo, en cualquier partido donde se puede negociar, que es la actitud, y bueno, después de ahí, tratando obviamente de corregir los errores, tanto táctico como técnico, para que no nos vuelva a suceder, de que estamos en ventaja contra el gol en el primer tiempo, somos conscientes más de los defensores, que eso no nos puede pasar, pero bueno, creo que sí, como decimos, la actitud de copiar es esa contigo, y darnos cuenta de que podemos, y obviamente, hacemos la pena confianza, que es lo que yo creo que nos está faltando. ¡Gracias!